Música Bocado, cuento del escritor trujillano Víctor Manuel Solís Ven a comer Llamó el padre, pero Mario había perdido su boca Debió haberla dejado caer en algún lado No en algún lado de este mundo Eso sería terrible Debió haber sido en el sueño que tuvo O uno de tantos Seguro fue en el sueño con aquel vendedor de ojos grandes Y cabellos hechos de ramas delgadas Ese que se asomaba con su traje de vestir recién planchado Que podía inclinarse como si no necesitara la gravedad Y que sonreía como un duende hambriento Y decía A todos los que deseen ayudarme Solo permítanme unos segundos de su atención Estoy vendiendo hamburguesas narrativas Mario se apartó del espejo No soportaba sentir el espacio plano y oculto Donde debía estar su boca Así que se puso una máscara de ninja Que guardaba en su closet y fue hasta el comedor Y solo al estar allí recordó que además de no poder comer Tampoco podía hablar Y se llevó las manos al estómago Y simuló sentirse mal Su padre se quedó mirándolo Mientras masticaba lentamente ¿No tienes hambre? Mario negó con la cabeza ¿Necesitas ir a un médico? Mario negó con la cabeza ¿No necesitas ir a un médico? Mario miró a su padre con expresión de dolor ¿Para qué tienes la máscara puesta? Mario reposó el rostro contra la mesa de comer ¿No me vas a decir nada? Mario negó con la cabeza Así estuviera con parte de su rostro reposando en la mesa Entonces ve a tu cuarto y enciérrate Mario se levantó como un jorobado Y regresó a su habitación arrastrando los pasos Muy bien, ya estaba libre de sospecha Entonces encendió la radio Y en ese instante un locutor que se hacía llamar La voz del inframundo marciano Hablaba de los miembros fantasmales De la gente que perdía extremidades en algún horrible accidente Y habló del dolor que el cerebro recibe y emite Por culpa de esas mismas sensaciones fantasmales Un dolor real Por algo que ya no estaba ni estaría Que a pesar de todo seguía estando Y en ese momento Mario quiso bostezar Quiso bostezar muy fuertemente Y no tuvo otra opción Que abrir mucho los ojos e inhalar y exhalar Hasta quedarse sin aire ¿Acaso no volverían a bostezar como los dioses mandan? La radio dio paso a una canción La letra decía en otro idioma Que sin explicación alguna podía entender No tengo palabras para expresar esta emoción que me embarga Por ti Es como si hubieras arrancado mi boca Y la hubieras arrojado por ahí Un bocado peligroso y alienígena Ah, que allí en tu corazón Mario, apaga ese escándalo Mario apagó la radio Su padre abrió la puerta Mario pegó un salto ninja hacia su cama Su padre lo encontró de espaldas Acostado de lado Tu madre llamó Dice que tiene que montarse en un gusano gigante Para poder viajar por la nieve Que parece el desierto del Sahara Pero que no hay de otra Y que los remolinos de hojas multicolores No dejan ver a los pilotos ni a los conductores humanos Mario se hizo el dormido Ya sabes como son esos gusanos Te hacen un favor Y luego quieren que les sacrifiques animales O les viertas miel en la lengua Y ya mis años no me dejan hacer ninguna de las dos cosas Así que te tocará a ti Mario se hizo el dormido Por cierto, encontré esto en la nevera Estaba junto a una hamburguesa a medio comer Pero ya me la comí Ahora voy a tomarme una pastilla para el colon Ando full de gases Entonces su padre le lanzó algo que pareció un guante baboso Era su boca Mario se la colocó de nuevo y bostezó con fuerza Menos mal que la evolución había permitido esos avances en la ciencia de los parches corporales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!